¡Suscríbete al canal! 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 Unas sirenas de mi tierra Miestras de lo que seas de mi bello estado de Guafleca Miestras de lo que seas de mi bello estado Miestras de lo que seas de mi bello estado de Guafleca Miestras de lo que seas de mi bello estado de Guafleca Miestras de lo que seas de mi bello estado de Guafleca Miestras de lo que seas de mi bello estado de Guafleca Miestras de lo que seas de mi bello estado de Guafleca Miestras de lo que seas de mi bello estado de Guafleca Miestras de lo que seas de mi bello estado de Guafleca Miestras de lo que seas de mi bello estado de Guafleca Miestras de lo que seas de mi bello estado de Guafleca Miestras de lo que seas de mi bello estado de Guafleca Miestras de lo que seas de mi bello estado de Guafleca Miestras de lo que seas de mi bello estado de Guafleca Miestras de lo que seas de mi bello estado de Guafleca Miestras de lo que seas de mi bello estado de Guafleca Miestras de lo que seas de mi bello estado de Guafleca Miestras de lo que seas de mi bello estado de Guafleca Miestras de lo que seas de mi bello estado de Guafleca Miestras de lo que seas de mi bello estado de Guafleca Miestras de lo que seas de mi bello estado de Guafleca ¡Gracias! 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 Y así baila la brancita de San Francisco Puro barrio de abajo ¡no me puedo! a llevar con fritas cascaritas mi hijo Andale chiquitita A bailar a charancar Andale mamacita A mover la cinturita Andale preciosa A bailar a charancar Andale mamacita Andale mamacita A mover el bote mamacita A mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita A mover el bote chiquitita Y hasta volverme loco No me coma solitario Que vale que se ha bajado con más limitas Allá no se está participando De la charancica le metiendo sabor al cuerpo Que avanzaba con más limita Para toda la raza bailadora Allá por la señorita quinceañera La señorita dulce Y sus champenanes en acción en esta noche ¿Quién tenga el bote chiquitita ¿Quién tenga el bote chiquitita Y suéltala compadre Y a bailar mi gente Y si ya sabe andar Que no se caiga ¿Quién tenga el bote chiquitita Que ganas de bailar ¡Muyán, mamá, mamá! Y le movemos el esqueleto Se vienen los regalitos, se vienen los regalitos Pero para los que están tentados no les toca Y así se baila mi jefe Con la familia Hernández, mi compa Gracias por el presente, compadrito Saque, saque la gota gorda, no lo veo que anda bailando viejo Ya solito como se baila en Sintiwi Hombre, conoce el chingao Saque bailar a sus cobales Allá para mi cuñado, Forti Baile, baile, baile No se quede, no se quede como los chinitos No se quede ahí mirando, compadre Que sigan, que sigan, a ver el solitango Allá para la miraza del chamo Ahora sí le ponemos Ahora sí le ponemos Y así baila la familia Nusman Y así baila la familia Nusman Y así baila la familia Nusman La familia Hernández Hernández Nusman 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 Y así baila la familia Nusman Y así baila la familia Nusman Y así baila la familia Nusman de este lado ya llevo el cabezamiento para mi tío Juan para la racita y para la familia de Betayo vamos a tomar una goza a ver girando, girando, girando a ver que vamos a ver a la señorita quinceañera en el medio, en el puro centro en la señorita Dulce y a todos aquellos que están sentados a ver los que están bailando están que bailar los que están sentados cálletelo de la mano, cálletelo de la mano eso, eso, eso pueden participar a bailar con la señorita quinceañera en esta noche los globitos, los globitos arriba arriba, arriba, arriba a ver los globitos, los globitos arriba, 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 arriba y a ver cómo baila Dulce, a ver cómo baila Dulce eso, 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 eso sáquenle, sáquenle vuelta se juzga con ese vestido a ver, le giramos al revés mi raza, le giramos al revés denle vuelta, denle vuelta va de nuevo, va de nuevo a los que están bailando les toca regalo a ver si es cierto, a ver si es cierto no te compas de más fuerte a ver, queremos un chiflito para la quinceañera a ver, un chiflito para la quinceañera a ver, una búlpara el solitario una búlpara los que estamos acá arriba a que bueno, porque no lo digan putos de todos los copas vamos a seguir bailando y síganse divirtiendo con la señorita quinceañera para los de gaso, Héctor Múñez a la cuadra copita, bailele, bailele y este es el carnaval sulteco al estilo de solitario de Guajata a ver, papá eso, eso, chino hoy, 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 hoy me llamo a mis papitas de la banda miesteras como la voz, mi compa Alejandro bien machín, bien machín hay un copito con el cartón mira nomás, hay que vaciarlo mi compa hay que vaciarlo aquí no tiene cerveza que levante la mano aquí le andamos poniendo mi compa Héctor lo que nos sobra es cerveza que no acá, acá traemos ¿qué traemos? no se vayan a cansar porque están acá arriba que están bailando dicen mi compa no se crean no se crean nosotros estamos entrenados vamos y venimos al monte subimos la cuesta del top corriendo mi compa ahora sí que se vayan a ver bueno, ¿cómo es el taño? dale, dale, dale mi power allá por el primazo camisita eso, eso uy, 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 uy y hasta el que se animó mi compita Héctor saquen los vasos prohibidos allá para mi compita Benito y el abrazo Justin Benítez eso, eso soplele, soplele soplele, soplele soplele ya tenemos dos, tres bomberos en esta noche allá las señoritas paqueras sigan bailando este bonito carnaval al estilo del solitario de Oaxaca agua, agua, agua le cambiamos le cambiamos la vuelta le cambiamos la vuelta va de regreso va de regreso girando 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 el grueso con los lobitos arriba los lobitos arriba hay uno que otro mariquita por ahí ese no venir con los lobitos arriba no se me canse no se me canse en una mano la chévere y el otro el lobito la armamos la armamos no la armamos mi compa solitario a ver queremos ver ahí a la señorita quinceañera y allá su papá para que hagan el túnel hagan el arco vamos a bailar la víbora de la mar mi compa vale agarra la mano agarra la mano eso eso a ver a ver esos ratos teníamos ahí el encabezado queremos ver al amigazo eso únete ya encontramos cabecita ya encontramos la cabecita de la serpiente mi compa hey 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 su 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 nomás denle monito denle monito no me vayan para tratar a la señorita quinceañera eh anda esa culebrita anda esa culebrita denle despacio denle despacio se va a bailar rompa el colombro chicas no se le salga no se le salga de la pista ahí viene ahí viene ahí viene la culebrita hui 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 ¿dónde anda la fila? ¿dónde anda la fila? vaya a darle vuelta con otro escenario denle denle macizo 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 vengan al patio del vecino despierten ahí a la vecina hay que hacer un escándalo en esta noche hui 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 eso eso ya se encontró ya se encontró qué bonito vengan parejitos 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 estamos listos muchachos a ver dónde va la cabeza de la serpiente no los veo no los veo eso chicos cómo se ve que ya se cansaron dale mi mamá dale mi mamá solitario hui 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 la vuelta parejito la vuelta parejito allá para los muchachos de la banda ya se dejaron venir mis novitas de la viecera pero eso siempre hay un buen momento para divertirnos y eso con suerte acompañando la fila dulce seguimos girando seguimos girando eso a ver y la 1 para el solitario se quedaron con ganas ¿verdad? y a mi copa descontestó la señora mi esposo se acaba de ir pase pa' adentro señores ya no tardará bienvenida luego quiero de venir una al otro se sonrió el dinero está en la bolsa ese tigre ya cayó pero nunca se fijaron en tan humilde señora por las patales yo muerde con una ventralla dorada deseados deseando macario leiva venga mi esposa querida si no sirvo su valor estos me quitan la vida y así termina la historia de la valla del rancho larazera se acabaron dos pistolas de esas que matan por pagar con una mereta un pintero nos seguía una camioneta y van por rumbo al salado nos vas a dar una vuelta pasaron el carrizal y van tomando cerveza su compañero les dijo no se vio una camioneta la perra al pasor riendo dijo ¿cuál que son las metralletas? un chante que está desalado rompieron dos de reprises ahí dejaron a muerto en el pico del aberto quisiera que fuera puerto pero señor este es cierto un hombre fuera de ser alegre y enamorado platicando con su novia él estaba descuidado cuando unas balas enteras la vida la vida la arrebataron clínica santa maría comienza a ser mi testigo y ya después de su muerte vuelven a sonar los tiros ahí murieron diez hombres por estos mismos motivos fuente que va tierra blanca tú que los viste pasar de verdad le calabierto nunca se podría olvidar yo por mi parte aseguro que hace falta en julia acá no 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 ¡Gracias! Y la zona se mueve, y la gente le grita Lo mejor que la zona, para la que la rita Y la zona se mueve, a mi voz que le toque Ella baila de todo, nunca pierde su suerte ¡Gracias! ¡Gracias! Y la zona luego, luego busca bailador Y la zona luego, luego busca bailador Las que se la miran y le empiezan a gritar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la zona se mueve, y la gente le grita Lo mejor que la zona, para la que la rita Y la zona se mueve, a mi voz que le toque Ella baila de todo, nunca pierde su suerte ¡Gracias! Recuerda, recuerda que todos los que empiezan a cabo No nos vamos a casar, les saludaron A la señorita quinceañera, a la amiga dulce Allá sus champelanes, para sus padres, sus padrinos Sus abuelitos, sus tíos, sobrinos, carrer hermanos Que están aquí con nosotros Abandamos, ¿cómo ha quedado, Copa? Recuerda que por ahí ya, son de los últimos semillas Que les vamos a enviar Espero y se les gustan la grava ¡No te compro, Sanitario! ¡Arriba en la copita! ¡Fui, fui, fui! ¡Este es el tucanazo! ¡Fanquero! ¡Báile bonito! Cuando esté rico, se mueve todo Este es el baile de tu carazo Cuando esté rico, se mueve todo Este es el baile de tu carazo Muévanse todo, muévanse todo Muévanse todo y levante los brazos Y ahora todos dicen así Bailemos con un tucan, bailemos con el nazo Bailemos con el tucan, 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 tucanazo Bailemos con el tucan, bailemos con el tucan, 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 tucanazo ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Como era con baila de la señorita quinceañera ¡Eh, eh, eh! Con este río se mueve todo, este es el baile de tu canazo Con este río se mueve todo, este es el baile de tu canazo Muévanse todo, muévanse todo, muévanse todo y levanten los brazos Y ahora todos dicen así, bailemos con el tú, bailemos con el anzo Bailemos con el tú, bailemos con el anzo Bailemos con el tú, bailemos con el anzo Ahora le puedes avanzar, dice mi compita solitario Lo que se va a hacer es que se vaya cocinando, ¿no te copas? A ver la mulla para la festejada Que bonito es lo bonito Por allá tenemos a Botarga, que se anda tocando mi compa Uy, bajito, 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 bajito Ahora le puedes, la semana muchas gracias De veras, he estado muy contento, muy feliz de haber llevado este bonito show para todos ustedes Y más que nada, de que la señorita Quinceañera se siga divirtiendo, ¿verdad? Muchas, muchas gracias, no le decimos adiós y hasta pronto, ¿verdad? Mi compita solitario Y allá para los padrinos de la agrupación del terminal solitario Un saludo especial allá para Pedro Hernández y Karina Año, Mario Policópico, para los que Estrujes Eso chitanos, ¡verdad! Y todos los beaticos Que la oye que cor, que asúgan y que cadena Yo quiero saber, los males de mi cadena Que la oye que cor, que asúgan y que cadena Yo quiero saber, los males de mi cadena Le puso el doctor, la mano en la frente Y ella le contestó, esa mano está caliente Le puso el doctor, la mano en la nariz Y ella le contestó, esa mano no hay ¿De dónde va la mano, mi papá? Y seguimos con este ritmo de quebradita Tomándome la quebradita, compadre Que da hoy, que con, que azúcar y que canela Yo quiero saber las manos de mi cayera Que da hoy, que con, que azúcar y que canela Yo quiero saber las manos de mi cayera Le puso el doctor, la mano en la boca Y ella le contestó, esa mano me provoca Le puso el doctor, la mano en el pecho Y ella le contestó, por ahí se va derecho A mi cadena Que da hoy, que con, que azúcar y que canela Yo quiero saber las manos de mi cayera Que da hoy, que con, que azúcar y que canela Yo quiero saber las manos de mi cayera Le puso el doctor, la mano en el ombligo Y ella le contestó, si quieres te vas conmigo Le puso el doctor, la mano en la cintura Le puso el doctor, la mano en el ombligo Le puso el doctor, la mano en el ombligo ¿Quieres la sensación? Je, 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 je Música Que nada voy que con, que sube mi quica nena Yo quiero saber, los males de mi caída Que nada voy que con, que sube mi quica nena Yo quiero saber, los males de mi caída Le puso el doctor, la mano en la rodilla Y ella le contestó, por ahí se va pa' arriba Le puso el doctor, la mano en el tobillo Y ella le contestó, si quieres te vas conmigo Ahora vamos a bailar con el solitario de Macaca Música 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 Gracias por ver el video.